¡Aviente, se vale, compadre! Y queremos ver a todos los que hay de las tierras ¡Aviente, se vale, compadre! ¡Y soco, te lleve! ¡Aviente! ¡En la casa, compadre! ¡Aviente! Así que vamos arrebatando. Tiene unos abisbos, dos, mi compadre. Por él. Tiene unos abisbos, dos, mi compadre. Tiene unos abisbos. Tiene unos abisbos. Tiene unos abisbos. Tiene unos abisbos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y esta raza que viene por allá de Sauss! ¡Vamos! ¡Santanere! ¡A dónde eres la gente que viene por allá de Cañane San Juan? ¡A dónde eres la gente que viene por allá de Sauss, también en Salvaso? ¡Mis Amigos! las razas fueron los sábados también en programas de calles